Érase una vez un mundo mágico llamado Juelan. Su soberana, la reina Juelina, era una mujer muy dulce, cuyo mayor deseo era proteger a los seres humanos. Mis queridos humanos, que vivís persiguiendo vuestras esperanzas y vuestros sueños. Cierto, majestad. Aunque por desgracia también sufren y conocen la tristeza y el pesar como nosotros. Os llamaré Juel Pets y dos gemas brillarán en vuestros ojos. Habéis sido creados para amar a los seres humanos. A partir de ahora, aprenderéis a hacer magia para ayudarles a ser felices. ¡Sí! ¡Sóbalos Juel Pets! ¡Nuestro corazón brilla como el sol! ¡Brilla, que brilla! ¡Y con nuestros ojos mágicos! ¡Y con nuestros destellos! ¡Os haremos felices a todos! Porque todas las chicas pueden hacer magia con su corazón. ¡Así que ya sabéis! ¡Brilla, que brilla! ¡Brilla, que brilla! ¡Brilla, brilla! Busca un sueño. ¡Brilla, brilla! Que no tenga igual. ¡Vuela al futuro y más allá! ¡Brilla, brilla! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Eso ya! ¡Brilla, brilla! ¡Humby, humby, humby! ¡Yú el pet Twinkle! ¡Humby, humby, humby, twinkle, twinkle! Las chicas siempre van a ser incluida tú también. Incluida tú también. Una joya como no vas a ver. ¡Humby, humby, humby! ¡Yeah! Si dejas de confiar, ve al espejo a ver. ¡Espejo a ver! Lanza un hechizo y echa a correr. Iniciación. ¡Yeah! Transformación. ¡Yeah! Cuenta tensión. ¡Yeah! ¡Ay, qué emoción! ¡Yeah! Esa dulzura se convertirá en mafia con tu valor. ¡Humby, humby! ¡Yeah! Vuela, vuela, nunca te rindas. Vuela, vuela, no pares jamás. El milagro al fin llegará. ¡Listos ya, listos ya, listos ya! ¡Ya, pues, ya! ¡Sí! Brilla, brilla, busca un sueño. Brilla, brilla, que no tenga igual. Vuela al futuro y más allá. ¡Listos ya, listos ya, listos ya! ¡Infelices ya! ¡Brilla, brilla! ¡Rubilla, cari! ¡La emoción está servida! Hoy comienza un nuevo curso en la Escuela de Magia. Sed bienvenidos a la ceremonia de inauguración. Yo soy el director de este colegio. Buenas. Esta escuela se ha creado para que vosotros, los Yuelpets, estudiéis codo con codo con vuestros compañeros humanos durante las clases y al salir de ellas. Cada uno de vosotros tendrá un compañero humano que será su mejor amigo y con el que aprenderéis a hacer magia. Cuando la reina Yuelina os crió a vosotros, pidió a esta escuela que... ¡Está frito! Director Moldavita, sigue ahí. Con el rollo que estabas soltando y te quedas dormido. ¡Eh, mande! ¡Director, director! Tienes que ver lo bien que hacemos magia. ¡Hemos practicado un montón juntas! Así ayudaremos a que el mundo de los humanos y Yuelan sean felices. Es un objetivo muy noble. ¡Brilla, brilla! ¡Muleto mágico! ¡Ah! ¡Oh! ¡Qué chulada! ¡Yo también quiero! ¡Oh! ¡Qué torta me he dado! ¡Hola! ¡Yo estoy aquí! ¡Vaya! ¿Qué ha sido eso? ¡Qué guay conoceros a todos! Acabo de llegar a esta escuela, ¿sabéis? Encantada, soy nueva y me llamo Rubí. ¿Dices que eres nueva? ¡Sí, nueva! Tenemos una alumna nueva. Déjame pensar. A ver... ¡Oh, sí, claro! Es que se me ha olvidado hacer el examen de acceso de este año. ¿Qué ocurre? Más vale tarde que nunca, ¿no? ¿Qué me dices, Rubí? ¿Quieres hacer el examen ahora? Vale. He estado practicando un montonazo de hechizos. ¡Mesías de los más difíciles! ¿Qué hago? Vamos a ver. Brilla que brilla. A ver si puedes hacer que la flor se abra. ¡Guay! Está chupado. Me salta con los ojos cerrados. Brilla que brilla. Yo te digo, Flor, ábrete. ¡Ahí va! Brilla que brilla. Yo te digo, ábrete. ¡Flor, ábrete! ¡Eh! ¡Eh! Que eso no se vale. ¡Venga! Te he dicho que te abras, copé. No seas mala. ¡Ay! Pues vaya, si a mí este hechizo siempre me sale. ¿Qué hacemos con ella? Es fácil catearla. Qué poquito has estudiado, ¿no? Pero no te desanimes. Todavía tienes que encontrar una chica del mundo humano que pueda ser tu compañera ideal. Eso, cuando encuentres al humano que te toque, ya verás cómo te sale el hechizo. Bien dicho. Rubí, tú también encontrarás una niña humana que sea perfecta para ti, estoy segura. ¿Una niña humana? ¿De verdad? ¡Oh! Ya sé, haremos una cosa. Rubí, irás al mundo humano y allí buscarás una compañera humana que sea como tu media naranja. Si la encuentras y consigues traerla para que la conozcamos, dejaré que entres en la escuela y podrás estudiar con todos los demás. ¡Vale! Esto es para ti, Rubí. Te llevará mágicamente al mundo humano. Cuando encuentres a la compañera perfecta para ti, el móvil mágico lo notará al instante. Y tu amuleto también se pondrá a brillar. ¿Mi amuleto, dices? ¿Lo voy a utilizar? Claro que sí. Y después tendréis que repetir este hechizo las dos juntas. ¿Esto es un hechizo? Si lo hacéis bien, descubrirás que tienes un poder como nunca habías imaginado. ¡Guau! ¡Es una pasada! Voy a ir corriendo al mundo de los humanos para encontrar a mi compañera ideal. Venga, espapila, llévame ya. Espera, Rubí. No te hemos dicho cómo se usa. ¿Y esto qué es? Son caramelos mágicos. Cuando llegues al mundo humano, cómete uno. Así podrás comunicarte con la gente de allí. Sí, alucino. ¿Esto hace más cosas? Pues eso de ahí. ¡No! ¡Ay! ¡Ay! Lo ha activado sin querer. ¡Ay! ¡Pero qué pasa! ¡Que alguien pare esto! ¡Quiero bajarme! ¡Ha desaparecido! Espero que no le pase nada. Tu color de la suerte será el rojo. Ahora veamos cuál es el signo con peor suerte de esta semana. ¡Lo siento, cáncer! ¿Qué? ¿El mío? Un encuentro desafortunado te conducirá por un camino inesperado. ¡Jopé! Tenía que ser justo hoy. Pues vaya manera de empezar el primer día de clase. Ya me marcho ya, Akari. Sí, vale. Que vaya bien. El signo afortunado de la semana es Virgo. ¡Qué bien! Estoy de suerte. Yo también tengo que irme ya. A ver, la comida. ¿Un encuentro desafortunado? Lo que sea, pero que por lo menos no me toque en una clase donde no conozco a nadie. ¡Se acabó! No pienso darle más vueltas. Todo el mundo sabe que los horóscopos siempre se equivocan. ¡Qué luz más bonita! Pero, ¿qué será? ¿Y esto? ¿Un conejo? ¡Quién está! ¡Probando un, dos, tres! ¡Qué rico! ¡Cómo molas! ¡Eres una humana de verdad! ¡Con dos piernas, dos brazos y el pelo te brilla! ¡Qué suavecita y qué blandita y qué calentita! ¡Un momento! ¡Quieta! ¡Hola! Me llamo Rubi y acabo de entrar en la escuela de magia. ¿Y tú? ¿Tienes nombre? ¡Sí! ¡Akari! ¡Hola! ¡Es un conejo que habla! ¡Qué fruto la he encontrado! ¡Una niña humana que me da como anillo al dedo! ¡Tienes que ser tú, Akari! ¡Ya sé! ¡Tiene que ser un sueño! Seguro que aún estoy en la cama. Los conejos no salen del agua y se te ponen a hablar. ¡Es demasiado raro! ¡Esto no puede estar pasando! ¡El autobús! ¡Ahora encima voy a llegar tarde a clase! ¡Ya verás como no, Akari! ¡Déjalo en mis manos! ¡Brilla que brilla! ¡Amuleto mágico! ¡Akari huele por el cielo para llegar al colegio! ¡Toma ya! ¡Me ha salido a la primera! ¡No vamos a hacer nada si mi bolsa se va volando ella sola! ¡¿Cuándo?! ¡Además el cole está justo en la dirección contraria! ¡Pues estamos buenos! ¡Espera! ¡Vuelve aquí! ¡Ya te tengo! ¡Estoy volando! ¡Porque yo! ¡He tenido que volver a cambiarme y luego encima secarme el pelo a saber la hora que es! ¡Ya podría ser todo un sueño, Jo! ¿Cómo voy a entrar ahora en clase? ¿Me da un corte? ¡Akari! ¡Y deja ya de seguirme! ¡Aquí estoy! ¡Me ha tocado en sexto dos! ¡No están ni mi, ni Kana, ni Yuko, ni nadie! ¡Es lo peor! ¡Pero si ese es! ¡Si es Yuma! ¡No puedo creer que me haya tocado en la misma clase que él! ¡No sé quién es! ¡Te he dicho que me dejes en paz! ¿Akari y Sakura? ¡Presente! La tercera hora está a punto de empezar. ¡Es tarde! ¿Qué te ha pasado? ¡Vamos! Entra en el aula. ¡Venga, chicos! ¡Silencio a todo el mundo! El móvil mágico no se ha encendido. Igual es que Akari y yo no encajamos tan bien como yo pensaba. Entonces tengo que buscar otra compañera. Pero es que... Ya hemos decidido los grupos y al delegado. Tú serás la encargada de materiales. Ya puedes sentarte en la fila de atrás. ¡Me siento al lado de Yuma! ¡Qué suerte! Puedes empezar cuando quieras. Aún no te has presentado. Los demás ya lo han hecho. Y que se te oiga alto y claro, ¿de acuerdo? ¡Ah! 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 Pues... ¡Hola a todos! ¡Me llamo... Akari... Sakura! ¡Yo sé quién eres! ¡Oh! ¡Es la hermana de Mónica y Sakura! ¡No se parece nada! Me parece... ¿No será trola? ¡Qué fuerte! ¡La hermana de Mónica! ¡Y en nuestra clase! ¿Qué lo dijo yo? ¿De qué me extraño? Si ya sabía que iba a pasar. ¡Tachán! Su fama sube como la espuma. ¡Viva Mónica Sakura! Yo quiero ser como... ¡Es que es tan guapa! ¡Y siempre saca buenas notas! Además es presidenta del consejo escolar. ¿La visteis en la peli de ayer? ¡No me lo perdería por nada! ¡Es mi artista favorita! ¿Y esa es su hermana? ¡Oh! Pues no se le parece en nada. ¡Ya te digo! ¡Ni en el blanco de los ojos! ¿Qué esperabais? Nadie puede ser tan maravilloso. ¡Ay! ¡Ay! ¡No hace falta que me lo recordéis! ¡En serio! ¡Que ya lo sé! ¡Yo de sombra! Bueno. Ahora que hemos descansado un poco, ya podemos empezar con la clase de matemáticas. ¡Hola! ¡Qué desastre! En este curso estudiaremos los temas que tenemos apuntados en la primera página de este libro. ¿Cómo te llamas? ¡Es inútil! ¡No me atrevo a hablar con él! ¿Por qué no he podido decirles que por favor no me comparen con mi hermana? Me llamo Akari Sakura y quiero tener un montón de amigos. Espero que nos llevemos bien. Aquí es muy fácil, pero a la hora de la verdad... ¡Oye, perdona! ¿Todavía sigues aquí? ¡Perdóname! ¡Lo siento de verdad! Porque yo, yo, yo... quería ayudarte Akari, pero en cambio... ¡En cambio yo! ¡No pasa nada! ¡Es solo que me da rabia lo que ha pasado! ¡Tú no tienes la culpa, Rubí! ¡Qué buena es! ¡Y qué maja! Pero... ¡No sé! Aunque esté en la clase de Yuma, no tiene gracia si no es Tancana y las demás. Tienes que animarte, Akari. ¡Ya sé! ¡Seguro que esto te hace reír! ¡Brilla, que brilla! ¡Muleto mágico! ¡Por favor! ¡Tienes que hacerlo para Akari! ¡Me ha salido! ¡Mira, mira, Akari! ¿Qué? ¿Qué pasa? ¡Un, dos, tres! ¡Anímate! ¡One, two, three! ¡A sonreír! ¡Ande, troa! ¡Sé que podrás! ¡Y vuelve a empezar! ¡Un, dos, tres! ¡Anímate! ¡One, two, three! ¡A sonreír! ¡Ande, troa! ¡Sé que podrás! ¡Akari! ¡Akari! ¡One, two, one! ¡Oye, Rubi! ¿Eso de verdad ha sido magia? ¿Quién eres tú en realidad? ¡No es muy normal ver conejitas blancas que hablan! ¡Y con esos ojos tan brillantes! ¡Claro! ¡Porque soy una Yuel Pet! ¡Mis ojos no son como los tuyos! ¡Son joyas mágicas! ¿Una Yuel Pet? ¡Sí! ¡Y vengo de Yuel Lan! ¿Yuel Lan? ¡Sí! ¡Oh! ¡Yuel Lan es el mundo de la magia! Allí todo el mundo sabe alquimia y lanza hechizos. ¡Hay magos mil veces más buenos que yo! ¿Sabías? ¡Es un sitio donde todo puede hacerse realidad! ¡Ah! ¡El mundo de la magia! ¡Suena bien! ¡A mí también me gustaría lanzar hechizos! ¡Seguro que así podría decir lo que estoy pensando sin pasar tanta vergüenza! ¡Hasta podría hablar con Yuma como si tal cosa después de clase! ¡Y después! ¡Ja ja! ¡Sería una dibujante muy famosa de mayor o algo mejor! ¡Sería una actriz de musicales! ¡La reina de los escenarios! ¡Estaría bien! Aunque ya sé que es imposible. ¿Rubi? ¿Estás bien? ¡Qué rabia! ¡Si yo no fuera tan torpe haciendo magia! ¡Seguro! ¡Seguro que podría hacer realidad todos tus sueños! ¡Pero no puedo, Akari! ¡No hace falta! ¡Yo solo lo defiendo! ¡Eso no me sirve de excusa! ¡Tengo una idea! ¡Brilla que brilla, amuleto mágico! ¡Ya está! ¿Es para mí? ¡Oh! ¡Sí, es un regalo! ¡Es una flor como la tuya! ¡Vamos iguales! ¡Pues riendo! ¡Te ríes! ¡Lo he conseguido! ¡Pues sí! ¡Al final resulta que me he animado y todo gracias a ti, Rubi! Hoy me ha pasado de todo, pero me alegro mucho de haberte conocido Y yo a ti Muchas gracias, Ruby ¿Eh? ¿De dónde ha salido esta piedra preciosa? ¿Has sido tú? Es como mi amuleto, ahora hay dos iguales ¡Claro! ¡Ya entiendo! ¡Lo sabía! ¡Sólo podía ser tú, Akari! ¡Tú eres mi compañera humana! ¡Esto sí que mola! ¿Y eso qué significa? Pues verás, para empezar, que ese amuleto es para ti ¿Va? Ahora tienes que leer este conjuro conmigo y luego verás lo que pasa Si no me equivoco, tú y yo juntas vamos a poder hacer magia ¿Voy a hacer magia? ¿No es broma? ¿Dónde era? ¿Aquí? ¡Ahí va! ¿Qué has hecho, Ruby? ¡A ver si he vuelto a aliarla! ¿Pero adónde me llevas? Tranquila, esto está controlado A ver... Aquí está el conjuro Brilla que brilla, amuleto mágico Gira que gira, que estello fantástico ¿Te lo has aprendido ya, Akari? No, no entiendo nada Estamos... ¡Sí, estamos en Yuelang! ¿De verdad? ¿Entonces hemos llegado? ¿Qué tal? ¿A qué es bonito, Akari? Muy bonito... ¡Pero estamos flotando! ¿Eh? ¡Aaah! ¡Que alguien me ayude! Todo saldrá bien Solo tenemos que decir juntas el hechizo mágico No servirá de nada Yo no sé hacer magia Es imposible ¡Sí, que puedes! ¿Por qué dices esas cosas tan feas? Yo sé que tú puedes hacer magia Porque tú eres mi compañera humana Juntas podemos hacerlo ¿Ruby? Sí, estamos juntas Por eso podemos ¿Estás lista? Un rubí es un rubí Porque brilla con valor ¡Brilla que brilla! ¡Amuleto mágico! ¡Gira que gira! ¡El sello fantástico! ¡Aaah! ¡Hemos lanzado el hechizo! ¡Claro que sí! ¿Ves cómo puedes? ¡Y mira! ¡Estoy volando! ¿Has visto lo rápido que voy, Rubí? ¡Guau! ¡Estoy en Yuelan, Rubí! Bienvenida al país de la magia, Akari Es un mundo que está construido Con tantas joyas como estrellas hay en el cielo La aurora, el templo, los estanques del unicornio La reina Yuelina se encarga de protegerlo todo con su magia Parece un sueño Estoy tan contenta que ni me salen las palabras Siento que todo es posible ¡Puedo hacer lo que me proponga! ¡Claro! ¡Juntas podemos hacer cualquier cosa! Rubí tarda mucho en llegar ¿Y si al final no ha encontrado una niña humana que sea su compañera? ¿Mandy? ¡Mirad! ¡Están allí! ¡Oh! ¡Rubí! ¡Hola, Rubí! ¡Qué lindo, Rubí! ¡Qué lindo, Rubí! ¿Qué le parece esto, señor director? Algo maravilloso ¿Ah? Rubí, has conseguido encontrar a una humana que será tu compañera Ya sois alumnos de la Escuela de Magia Muchas gracias, director ¿Ves qué bien, Rubí? Gracias a ti Bienvenida Ahora estudiaremos todos juntos ¡Qué riva! ¡Bienvenidos a la Escuela de Magia!